Señor o señora, dama o dama, caballero o caballera, les presento este pequeño extracto de uno de mis streams en Twitch, por favor suscríbanse, link en la descripción. Ya, debería ir con, ah claro que yes, bueno, si quería hacer un tipo de mejora me ha salido mal, pero echando a perder esa prenda no? Vamos, mientras llega la agentecita de Twitch, vamos a ver que más nos podemos subir de acá, esta me gusta, esta también, pero vamos a ver si le subimos una al niño. No, cuerpo a cuerpo, hace fuerza espartana este, oh, este, no, este, bloqueo un proyectil en el último segundo, hay que absorber el inspector, ya, bien, este. Si, tenemos, lo otro le cuesta un poquito más. Mira, cofrecito. Claro. ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí, el bosque de las hojas color rojo sangre, al sur del lago, sé justo a dónde ir. Espero que haya regresado de alfheim y pueda revivir a mi mir, parecía amable, antes de que le cortaras la cabeza. No, pues no tan amable. A ver, tengo que irme un poquito, y lo vamos a lejir. Antes me han entrado las minas. El viaje. Vamos a tirar de la cara. Mira este lugar, debe ser una rama del árbol del mundo. Niño, quédate en el camino. Sí, sí, lo sé. No puedo creer que Valdur estuviera en nuestra casa, el dios Eysir, y luchaste contra él, y ganaste. Sí. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor, y ahora nos persigue con sus sobrinos. ¿Por qué? Si revivimos la cabeza, podrás preguntarle. Bien. Sabes, es estúpido, pero espero encontrar a algún gigante en la montaña. Supongo que de verdad abandonaron Midgard, excepto la serpiente. Quizás sea el último en su especie. ¿También eres el último de tu especie? Por eso es que no te gusta hablar de... Mi especie. Me refiero a tu familia. Antes de madre y yo, ¿provienes de... una madre? ¿Un padre? No es momento para eso. Sí, señor. ¡Ahí está! Lo pillamos. Está como escondido, ¿no? ¡Brock! 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 ¿Qué? Estoy descansando un poco. Yo no te grito cada vez que te pones a jugar con tu feo cabello. Déjalo, niño. Maldición. Ya profanaron mi soledad, así que pueden unírseme. No tenemos hambre. Bien. No les estaba ofreciendo. Vamos a empezar. Felicidades. Y estoy seguro de que dejaste que contaminara mi hacha de nuevo. Déjame ver el daño. Ese traganabos no sabría lo que es el balance y el ajuste de peso, ni teniéndolo frente a su nariz. ¿Se está alimentando bien? Eso creo. Bien. Mucho mejor. Ahora, ¿qué otra mierda necesitan, eh? Sindri a veces se concentra tanto en el trabajo que ni recuerda comer ni tomar nada. Y si se acuerda, a ver quién consigue hacerlo cocinar. Supongo que yo soy el único que le he hecho en la fecha familiar y el único con algo en la cesera. Lo extrañas. No vengas a inventar. Me refiero a qué. Oye, ¿te importa? Necesito concentrarme. Ya descansé el doble de lo que debía. Ya. Creo que funcionó. Vamos. Retrae a los hermanitos. ¿Cuál es el camino de regreso hasta la bruja? Primero tenemos que encontrar un bote. ¿Se cae un bote o puedo...? Bien. Y ahora, ¿por dónde volvemos con la bruja? Por ahí. Detrás de la gran estatua de Thor. Gran estatua de Thor. Ya era por acá, si no me mal recuerdo. Me pregunto si la serpiente del mundo sabe qué parte de su cuerpo está aquí. No creo, pues. Acá, oye. Me pase. Aclaro, viste el estatua de Thor. Lo teníamos atrás. ¿Cómo me hubiera gustado hacer un viaje así con madre? ¿Podía pelear? ¿No? Sí. Lucho de manera sublime. Nos estamos alejando. ¿Cómo nos podríamos ver? A ver. Un muelle nomás. No, no hay por dónde ir. ¿Y... ¿Te sabes alguna buena historia para pasar el tiempo? ¿Qué tipo de historia? No lo sé. Ah, ¿qué historia? Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras niño? Había un hombre que conocía hacia tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. Suena... Divertido. ¿Recuerdas alguna? Hmm. Había una de una liebre y una tortura. Hola, ¿cómo está acá? ¿Cómo la casa de Freya? No tan grande. ¿Y qué pasó? Apuestan por una carrera entre ellas. Liebre y tortuga. La liebre está muy segura de su victoria y es imprudente. Mientras que la tortura se mantiene tranquila y aplicada. La tortura gana. ¿Tú no eres experto contando historias, verdad? La tortura gana. ¿Y qué va a hacer? Gana una tortura. De la historia, güey. Pero anda a discutir la Kratos, güey. Anda a discutir la Z-T-T-Rails. No sé por dónde ir. Dice que detrás de la estatua de Thor. Pero... ¿Por qué parte detrás de la estatua de Thor? Cariño. ¿Vean a estar acá? Qué bueno. No sé. Yo por las todas me voy a meter aquí. Esperemos que sea algo nuevo. ¿Sí, algo que ya revisamos? Algo que ya revisamos, parece. Sí. Pero... Acá estamos atrás de la estatua de Thor, ¿no? No. No, por acá nadie. Bueno. A ver, vamos a revisar el mapita. Mapita, mapita, mapita. Acá. Ya. A ver, a ver, a ver... Nos tendríamos que ir... Por... Por acá, güey. Está bien. Vamos a ir acá. Vamos a ir acá, güey. Estaciona, estaciona. Y ahora acá subimos y nos vamos. Nos largamos. Esperemos que se abra acá, ¿no? Porque si no... No sé qué voy a hacer. Tiene que volverme todo esto de nuevo. Ah, pero volvimos al principio. Ah, no sé cómo. Vamos a volver al principio de esa manera, amigo. Devuélveme. Y atrás de la estatua de Thor. ¿Qué se vuelve a Thor, po? No sé qué voy a hacer. ¿Qué pasa, Racco? Bueno. Creo que la subida puede ser por ahí. Porque acá el mapa me dice que es por ahí. Me dice que por acá... Ir al diario. No tengo idea. ¿Por dónde era? Sinceramente. ¿Para qué mentir? No, no. No acuerdo. Vamos a intentar ir por este otro lado. Si no, vamos a tener que... Buscar un tutorial en YouTube. No, ahora acá no. Pero atrás de la estatua de Thor. Eso me quedó clavado. Clavado, grabado. De todo en mi mente. Ya. Estatua de Thor. ¿Dónde está el estuva-tua? Ah, por acá. Por corazón. Por corazón. Literalmente atrás. ¿Quieres intentar otra historia? No puede ser peor que la anterior. Muy bien. Había un caballo. El caballo quería vengarse de su enemigo. Un ciervo. Pero no podía matar al ciervo solo. El caballo conoció a un hombre, un cazador, e hicieron un trato. Le permitió tomar las riendas y montarlo sobre el lomo. Juntos mataron al ciervo y el caballo saboreó la victoria. Pero el cazador no liberó jamás al caballo. Y lo hizo su esclavo. Entonces vengar se le costó la libertad. Espero que haya valido la pena. No fue así. Criado albiso porque él fue el esclavo de Ares. O sea, de Ares. El dios de la guerra. Ya. El agua bajó. Cuando la serpiente subió. Exacto. Lo sabía. Ok. Vamos por acá. Sé que es muy poderosa, pero ¿de verdad crees que la bruja puede revivir una cabeza? Parece hábil en lo suyo. Y no tenemos nada que perder. Si no puede revivir la cabeza, ¿podemos quedárnosla? No, pero puedes dársela de comer a los peces. Muy bien. Puedes dársela de comer a los peces. Lo mueren mal. No, no. Tengo una aparición tercera. Ojalá el tirón se la toma. Si se lo toma, va a ser más complicado. Ah, no. No, pero... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Dónde? 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 Bien ¡Sí! ¡Los vencimos! ¡Nada de morir! ¡Recuérdame! La abuelita a poco Mauricio ¿Qué es esto? ¿Cuerno? ¡Ey! ¡No! ¡Esto hace más que deshufrar esas runas de Muspelheim! ¡También contiene la runa de viaje! ¿Deberíamos visitar el Reino de Fuego? ¡Mira! Reino de Fuego ¡Nice! Esto conduce a la salida Conduce a la salida Después lo vamos a revisar Primero vamos a Terminar nuestro Viaje por aquí Acá hay algo No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! Ya, espérate Vamos de la Reina Vamos de la Reina Freya Ah, pero se nos cambió todo el mapa entonces Por la serpiente donde bajó Subió ¡Qué cosa más horrorosa! Ya, no hay otra salida Por acá Vamos Oye, los relámpagos están rígidos Están rígidos Están ready A ver aquí Le ve ¡Ah! ¡Qué lindo! Espero que no nos haya olvidado Mira Un cristalcito Bien bonito y chiquitito Para leer este cosito Y así poder Escribir Un manuscrito Léeme Ah, ahí está Pensá que no había leído Ok Ok Tú puedes All right Oh, yes Vamos ¿Charlie? ¿Quién es Charlie? ¡Tonte loco! Debes encontrar una piedra curativa Pásame una por Te subí la habilidad para que serías Oh, no 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 Vamos, Charlie Ahí, por acá ¿Lo leí yo o no lo leí yo? Parece que no lo leí yo Vamos a mandárselo de nuevo Recuérdame La abuela Coco Más linda esa señora Ya, sí lo leí yo, vamos ¿Tu amiga bruja está aquí? ¿Qué es ese nombre? Eso me dijo que era O al menos así es como se vea mixta Oh, ok Oh Joder沒有 O sea ¡Dios! ¿Más Dragon? ¡Cerrate aquí! Recuérdame. ¡Dios! ¡Lo siento, estoy listo! ¡Cuidado, padre! ¡Ay! ¿Cómo es el trozo? De la actora te tengo que ir. Ahí. Pero yo quiero leer esto, no quiero subir por la ETA. ¿Qué dice? Muerte al Dios Cuerpo, Señor de los Colgados. ¿Qué? ¿Señor de quién? De los Colgados. Chiste fácil. Chiste. Easy, Momo. Padre, está aquí. Me alegro tanto de volver a verte. Sabía que estabas viva. Hola. ¿Puedes resucitar una cabeza? No sé si entiendo lo que... Oye. ¿De dónde las sacaste? Las flechas. Entrégamelas. Ahora. Son un regalo. Haz lo que dice, niño. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si encuentras más, destruyelas. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Dilo! Lo entiendo. Si las veo, las destruiré. Solo pido eso. Perdóname. Por favor, toma mis flechas a cambio. Yo no las necesito más. ¿Ahora? ¿Qué es eso de una cabeza? Una cabeza. ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Tú lo mataste? A petición suya. Afirmaba que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que oíste bien? Por favor. Llévalo a la mesa. ¡Hey, Emily! Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a ver. Bueno. Por suerte no se ha deteriorado mucho y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas del mundo, tenías que cortar esta. Espero que sepan lo que hacen. Ahora, mantén la cabeza bajo el agua y no la sueltes. De verdad. Ay, el agua está caliente, po. Con eso. ¿Funcionó? Déjame ver. ¿Mimir? ¿Estás ahí? Sí. ¿Bien? ¡Oh! ¡Ay! ¡Hola Freya! ¡Cuánto tiempo! ¿Te ves bien? Si hice esto fue por ellos, porque en cuanto a mí mejor te hubieras quedado muerto. Haría reverencia si pudiera, majestad. Perdóneme. Si hubiera sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, nunca se los habría propuesto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿Qué, no lo sabías? Lo siento. Cuando corra la voz de que Mimir es libre, la colera de Odin no se hará esperar. Eres una diosa. Líder de los Banner, alguna vez. Pero no más. ¿No creías que era importante decírmelo? ¿De verdad me vas a sermonear a mí justo por eso? Nos vamos, niño. Pero... Ahora. De nada. ¿Por qué hiciste eso? Ella no es confiable. ¿Porque es una diosa? No has aprendido nada, niño. Pero nos ha ayudado mucho. Mintió. Algunas personas valoran su privacidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando necesite tu consejo cabeza, te lo pediré. ¿Me parece bien? Llévame al templo de Tyr en el Lago de los Nueve y te llevaré a Jottenheim, como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay en él? Solo el último gigante vivo en Midgard es el mejor que un gigante para guiarnos. ¿La serpiente del mundo? Espera, ¿puedes comunicarte con ella? Así es. Habla una lengua oscura, más antigua que las mismas montañas. No hay nadie en Midgard que pueda hablarla. Bueno, excepto yo. ¿En serio? Es cierto. Pese a las apariencias, Jormungandr es un conversador brillante. Jormungandr. Por aquí. No, por arriba. No sé. Porque llevaré de... No. Sabe de grasa. Creo que una hora. Más o menos. No sé. No sé que si se corta. No importa. ¿Tengo que cortarlo? ¿Una hora no? Cuando sea todo parejito como los otros en el video. Pero realmente no sé cuánto lleva. El puerno de serpiente. Nos vamos a teletransportar para que sea más fácil. Ah, está justo aquí. ¡Oh! No sé quién es, espero que no se haya roto, mi juguete que habla, espero que no se haya roto mi fervor ¡Ah! Brock, casi lo olvido, este es nuestro nuevo amigo Mimir Nos conocemos ¡Oh! ¿Por qué no lo dijiste antes? Él sabe por qué, yo sé por qué, tú sabes por qué, silencio, tema cerrado ¿Saben qué? Disculpen por mencionarlo ¿Qué pasaría entre ellos, ah? Hay que aguantar a Brock, hay que tener paciencia Yo no aguantaría a Brock, la verdad, no aguantaría a la churra hace rato ¡Oh! Mi amigo Juancho Mi amigo Juancho Pobrecito No vi como murió, pero le hice el picar sangre ¡Ah! ¿Y se quedó bajo el niño? ¡Holy moly! Bien, ahora acércame los nervios al cuarto ¿Y con qué es eso, por si no tenés pulmón, güey? ¡Ah! ¡Ah! Me fibra todo el mal! ¿Por qué hace eso? Odín mandó erigir esa estatua en honor de Thor. Viendo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese gordo traidor, seguramente se asquearía. Pero, ¿no será daño? Pues Thor y él tuvieron momentos bastante desagradables. O los tendrán, como sea. Supongo que el hecho de que fuera lo primero que veía cada vez que se despertaba era peor que tener una piedra atravesándole el gaznate. ¿Le pregunto? No. Solo nos importa, Yotmine. Bien, deseame suerte. Ah, perdido, yotmine, muchachos. Me recuerda. ¿Por qué? La llú. No, no, eso no. No, no, pero no hay nada. Conoce el dolor de tu pérdida Te ayudarán Es curioso ¿Qué pasó? Oh, nada de qué preocuparse ¿Qué está haciendo? Me aseguro de que vamos en la dirección correcta Escucha con atención Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes Primero, tenemos que aprender la runa de viaje Que abre el camino al reino de Jotunheim Segundo, tenemos que tallar esa runa en la puerta especial ¿La que vimos en el pico donde te hallamos? Correcto Excepto que los gigantes, en su infinita sabiduría Vieron que hacía falta un cincel especial Solo el extremo de un cincel mágico abre la puerta Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos Por momentos parecía enfadado Ah, eso Es porque creyó que dije que eran amigos de Odín Sabrán disculparme, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio Estando sobrio Voy a procurar y a conversar con la serpenta Mira eso, el agua bajó todavía más Ahora se ven más estatuas y torres de los reinos Incluso veo nuevos lugares para explorar ahí en la costa ¿Dónde está el cincel? Lo primero es que encuentres un bote Ok Acá tenemos un botecito en la parte inferior Tenemos varias cositas que explorar Que nice Ahora puedo leer lo que dice Pero Es un nombre ¿Qué nombre es? Air Vaya El nombre hizo que se encendiera Es el nombre de una de las valquirias Qué curioso Acá abajo doy Pero ya no hay Creo que ya no hay No, no Cuando lleguemos al bote Podemos ir a buscar el cincel especial O hacer un poco de exploración Para mí está bien cualquier decisión que tomes Vamos a explorar por querubín Ellas son pesadillas O hacer un poco de exploración Ahí sí, murició Ok, ese No se mueve No Ok Por acá arribita ¿Qué tenemos? Bestiario Más factorizado Encontramos un nuevo muelle Y un nuevo lugar de exploración ¿Y por qué están estos enanos por todos lados? A ver tú ¿Qué tienes para ellos? ¿Aca qué hay? ¡Atreus, ven! ¡Ay, bueno! ¿Qué es esto? No, nada Es especial ¿Y acá? Acá sí tenemos algo por su Cofrecito Casi Este es para bajar rápido Y este es para abrir la puerta Pero creo que no se puede, ¿no? Sí se puede ¡Qué está bien, chicos! Consejo De las Valkirias Ok Voy a abrirle un consejo De las Valkirias Vamos a darle Los tipos De las Valkirias Ok ¿Cómo salgo de acá? Ahora nos tiramos Por la Tirolesa Por la Tirolina Por la Tiroñesa ¿Vale a tirar? ¿Qué me querís tirar? ¿Nos tiramos o nos tiramos? Tirobici Tiroñesi Tirolesa Acá arriba tenemos Algo Para destruir, mira Lo vi por el reflejo ¿Cómo está? Peter Gamer Acero sólido Y escama de serpiente Símbolo de sombra Símbolo de sombra No lo habíamos visto antes Tenemos que ir después Pero después sí Vamos a tener que ir A ver que donde Para que nos sirve Para que funcione ¿Qué vamos a realizar Con ese símbolo? Ya Vamos a tomar el botecito Que tenemos ahora acá abajo Y nos retiramos Ay, pero ahí tenemos Otra correa Hola Pobre Favnir Hay una línea muy delgada Entre ambición y codicia Después vamos a ver El tema del símbolo Ahora mismo Lo es de mucha importancia Y si es que me va a empezar A costar Tengo 5800 puntos Para Ataques runicos Y demás cositas Así que ahora mismo Estamos A Nache Ya Vamos con otro boleto Por donde Siga remando Hasta las estatuas De los remeros Después pasa entre ellos Esto va a reventar Así que vamos a hacer Este cortito Y nos vamos a poder Buscar el sincel Así que esto va a reventar Aquí va a reventar Ah, una de estas Una de estas Cosas Está mal ¡Vamos a hacer algo! Va a ser tirarle todos los ataques runicos al pequeño, y después si es que llegar a atacarme de alguna manera para matarme el grande, tiramos la furia espartana. Normalmente hay que hacerle escupo a los botones. Ataque igual. Ok. Bien, lo hicimos. Tiramos a los dos. Tiramos a los dos después de 15 minutos. No. Como la gana ahora es que somos los topentos. La 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 la. ¡Vamos a los dos antes de ir aимости al final. No. 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 No voy, chao, chao, yo no la voy a arriesgar esta partida Ojalá que viene algo bueno aquí en el portal, o no, para que voy a estar haciendo todo esto ¡A punto! ¡Bien! ¡Uuuu! A ver, ¿qué es esto? Plata, ahora te vas a girar, ¡no! Pueblo de los reinos Bien, pues, el problema es que sale 3 grietas cerradas de 18 No quiero cerrar la otra que me falta ¡No! Y atrás se escuchan bicharracos A ver ¿Qué bicharracos hay aquí? Ah, Papnil. Siempre me pregunté, ¿qué le había sucedido? ¡Espera! ¿Vavnir? ¿Vavnir del almacén? ¿Vavnir? ¡Él mismo! ¡Pero sí Ingrid dijo que era un enano! ¡Ajá! Y ahora es un dragón Curioso, ¿cómo funciona la vida, no? Está encadenado Deberíamos buscar algún santuario de encadenamiento y liberar al pobre diablo ¿Les parece? No La verdad que no, no quiero pelear con otro ¿Qué banda? ¡No! 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 ¿Cómo pudo tu amigo convertirse en un dragón? ¡Ah! No es mi amigo Ese pequeño mal nacido era una fuente constante de monedias para los Acer y los Bani ¿Para qué liberarlo? Confía en el liberado hermano Nadie quiere estar en la base Ni siquiera un mastico ¿No? ¡No! 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 Será mucho pero eso es un espartano y muere Lo iba a decir antes pero no voy a morir antes Nooo Estoy mal esa bestia me dejó mal Lo que muere mucho en matarla Vamos a ver si valió la pena 4 4 4 4 ¡Cantado! 1 ¡Cantado! A ver, a ver, a ver Acá tenemos que iris ahí y la otra tengo que pegarle a los que están atrás al fondo no son los débiles pero quedan fuertes Ya, vale. Nunca antes había visto algo igual. Parece como si hubieran salido directo desde el tren. Ya tenemos otra de las cunas. Nunca le respondiste al niño, cabeza. ¿Por qué el enano se convirtió en dragón? Bueno, no estoy seguro. Pero diría que su afición por robar artefactos mágicos tuvo algo que ver. Seguro le robó alguna baratija a la diosa Vanny de equivocada. La convirtió en dragón así de la cara. Pa' arriba. Realmente no sé cuánto tiempo estuve ahí con ese loco. Probablemente lo gane el otro intento en la edición pero... Tiene mucho tiempo. Así que vamos a grabar nomás y después vemos si lo cortamos. Así que estos como tres episodios van a ser sin... Sin despedida. Van a ser cortes nomás con algún tipo de animación. Para que sepan. Para que se lo gocen. Para que se lo gocen. Para que se lo gocen. Acá tenemos que entrar por la derecha. Eh anotar... ¿No? Compensas. ¿No quieres? No tienes un mes de huércola. Vale. Puedes sembrar. Vale. Ay, este no me hace nada en el ataque runico. Mmm... El ataque runico no le hace nada. Interesante. Furia espartana, no? Es como que destruir la armadura de alguna forma. Intentemos de las tres formas. Arrancar como lo hicimos recién, intentar matar a los pequeños y arrancar. Eh... Voy a agarrar con la espalda. Ok, voy a llamarlo. Es que destruimos la runa y nos vamos de acá. Mejor, güey. Hola, Cleo. ¿Cómo estás, perruno? Mi amigo perruno. Leopatra. Ahí, ahí está. Está haciéndole cariño al Cleo. ¿Qué? Venía a pegarme, güey. ¡Ah! 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 no hay que hacerle con los ataques pero con tranquilidad vamos a jugar no hay, pero se dio un giro de 13 360 no debe ser eso, se dio un tiro 360, debe girarse 180 nomas, si esta pegándole la espalda tiene que pegarte donde le esta pegando pero bueno ese es un blake blake, me vio la cabeza, vio que me rebotó un haz de luz en la calva y me pegó y morí, así de simple no hay que pegarle a esta, a ver si esta pegando la espalda tiene que romper no hay que pegarle a la dupe uff se me abajó el volumen de la orígen ahi si lo siento, estoy listo mmmm, lo que me falta nos vamos de acá, vamos a buscar el cincel, después volvemos a liberar nuestro dragon 7 por acá arriba, nos retiramos, retira la táctica es que ya estuvimos ya como una hora o unos 40 minutos sacando la grieta de acá esa grieta de que estaba ahí fue un horror hacerla también así que ya no estoy como para pelear, vamos a hacer el jueguito nomás vamos a hacer modo historia vamos a volver y lo vamos a matar de un puro ataque erróneo, estoy seguro de esto me compro un traje, ya vamos a comprarme un traje así plata tengo, 16 minutos, es más que me alcanza para algo bonito pero algún tipo de build bueno, como cual sería de retarda, no podemos revisar ah, pues, lo olvidé déjame ver donde hay un tipo de portal esto es esto, y vamos a comprarme un traje así sabía de recarga ya tenemos otro ya tenemos otro, tenemos tres hijos vamos a buscarlo antes de eso, los Elysian conseguían la victoria fácilmente en las guerras pero los banners demostraron que no eran inferiores a ellos y causaron un daño de bajador ambos bandos sufrieron pérdidas tremendas ah, pero son aleatorios no sé a descubrirlo yo creo que la guerra cara la guerra no era divertida sino un desperdicio estúpido de vidas preciosas ¿no estás de acuerdo hermano? mmm, exacto ya era suficiente eso que grato es como un tipo de gato y al fin el consejero más brillante de Odín se propuso encontrar un camino mejor se puso como intermediario de paz entre los dioses llegó tiempo convencerlo pero finalmente persuadió a Odín de casarse con su enemiga más temible una diosa Banyer legendaria no sólo por su gran belleza sino por su talento justamente para la magia Banyer que Odín hacia tiempo aspiraba a dominar sobre todo es con el ateo el ateo el que la favorecían que iba a hablar era un sacrificio para proteger a su gente un acto de amor altruista de verdad se merece más de lo que tiene pero claro, aquí no termina la historia ah, también me instalé el Apex por si lo quieres guardar esta tengo el Apex el otro día jugué un... una partida me destrozaron pero ahí lo tengo por lo menos algo de algo por chocar a un muertito me dieron 14 de oro nice el canal del peón pero hay nadie escondido? no, hay nadie escondido no, hay nadie escondido tú que caminas entre los vivos mi querida Gulbig me llama anhela la paz pero sus restos están divididos en pedazos te ruego que la reconstruyas por completo quieres que reunamos sus huesos? que asco la magia seider de Gulbig no tiene límites ella podría reunirte con tus difuntos en serio? como? niño percibo tu ludo ten la seguridad de que su magia es tan fuerte que puede crear puentes entre la vida y la muerte aunque solo sea por un momento cinemática oculta niño, nos vamos ya tomaron tres dulces huesos de Gulbig y los esparcieron en el lago y acá tenemos para avanzar con nuestro botecito cincel especialista adelante repasando esta puerta ahhh este bicharraco ahhh este si tiene que lloré ahhh este si tiene que lloré ahhh este ya, este ya que viene como? vamo? no puede matar ahhh 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 sonda ahhh Hay bastante diferencia con el que estábamos haciendo recién Por favor, este rey nos sufre Aceptable Y en el espíritu de mi hermosa Golvich Padre Y si los buscamos Por No lo oíste Podríamos hablar con madre Si los buscamos Hazlo tú si quieres, niño Yo no me distraeré con mandados de este idiota Yo siempre estoy siguiendo aquí Pero papito, te coloques Este sí es el que buscamos ¿Qué es? De hecho me alegra que lo preguntes Tengo una historia para ti Hace tiempo Existió un gigante llamado Thamur Un gigante muy gigante Que a pesar de su tamaño descomunal Era el mejor mampostero que este mundo había visto El orgulloso Thamur esperaba algún día poderle darle su conocimiento a su hijo Pero el joven Grimthur tenía el corazón de un guerrero Quizás el padre fuera demasiado temeroso o el hijo demasiado poco Como sea, tuvieron una pelea que se salió de control y el mampostero agotado Golpea a su hijo Grimthur huyó en plena noche Thamur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Mika, perdido y solo Lamentablemente llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche tan lejos de casa No, 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 no No, no, no ¡Dónde está! ¡¿Y qué sucedió después?! Ya logras Tira a ver el canto de Thor ¡Mira a ver el canto de Thor! ¡Ah no! ¿Cayó sobre una aldea? ¡Sí! Cuando Thamur cayó, aplastó un lugar encantador que era famoso por su adoración al dios Vanir, Nyord Thor afirmó haberlo planeado todo, pero la verdad, el muy imbécil no tuvo más que suerte. Acá tenemos que ir a comprar nuestro... trajecito. Tu, 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 tu... Ah, taller de Brock. ¿Por qué no me cuentas cómo empezó todo esto con Valdur? Apareció en nuestra puerta. ¿Valdur de Asgard apareció en su puerta? Sí, solo apareció y empezó a pelear. Dijo que quería saber algo. Dijo, sé lo que son. Ah, bien, ya volveremos a eso. ¿Qué quería saber exactamente? Yo estaba bajo el piso. Dijo que yo ya sabía que era lo que quería. Tal vez me tomó por otra persona. Hmm, es bastante interesante. ¿Por qué acá me aparece como tipo para bajar? Ah... Saltamos. ¿De verdad? No. Ah, vaya. No, ¿por qué saltar? ¿Qué hice? No. No quiero saltar. Ya volvete. ¿Qué hice? Se advirtió que no te debiera del camino. ¿Así de tonto mi muerte? Me encanta este juego. Saltamos. ¿Por qué? ¿Por qué puedo saltarte, güey? Y se morían. Qué bien. ¿Por qué trajiste al alquimista que queríamos encontrar? Estuve a punto, pero no. Armadura para pecho acá. Ay, pero ya tengo cosas horrorosamente gigantes. Braza ardiente, braza ardiente. Defensa 30. Quinta. Ah, pero tengo que juntar las cositas. Braza ardiente. Ataque es lo único fuerte. El C está bueno. Encantamientos. Recursos. Vender. Eh, ah. Ah, no. Qué bueno que te preocupes por los detalles. 55, ya. Ahora tenemos para comprar más cosas, ¿no? Claro, pero me sigue faltando braza ardiente. ¿Cómo conseguimos braza ardiente? Entiendo. Abraza ardiente. Voy a volver cuando tenga la abraza ardiente, ya que se ven buenas. Y además... Tenemos que juntar platitas, porque igual son media cara. Lo único que nos estaba acostando hasta el momento era esa... No, no puedo que te pierdas ni para allá. Lo único que nos estaba acostando hasta el momento... No puedo a ningún lado. No puedo a ningún lado. No puedo a ningún lado. Pero no... No está costando tanto. Ya. No se puede. Vamos a tener que volver a pie. O a... Pero nos devolvemos... Que no hay retorno. Vale. Vamos de nuevo. Igual vamos descubriendo más mapitas. Así que... Tampoco es todo tan negativo. Tampoco es todo tan negativo. No puedo creer que Odín y Frey estuvieron casados. Tirando por acá nos alejamos. Del amor al odio hay un solo paso. ¿Sabes? De hecho Odín odia a los gigantes y ellos ayer. Pero la propia madre de Thor... Era la gigante Fjordín. Un gran amor de Odín. ¿Entonces Thor es mitad dios y mitad gigante? ¡Qué extraño! Cuando Fjordín se fue, Odín pasó mucho tiempo en soledad. Y cuando comenzó la guerra con los Banir, pude ver lo que él realmente pretendía detrás de sus fanfarronadas. Y tras mucho tiempo de persuasión, Frey ya aceptó. Durante un tiempo lo intentó todo para cautelarla. Se veía feliz. Se veía interesado en hacerla feliz. Le cumplió muchísimos deseos. Imposible recordarlos todos. Reinaba la paz. Y realmente creí que había salido mejor de lo planeado. Pero Odín se sacó la careta al final. Se ganó la confianza de Frey ya. Y ella le enseñó algo de magia. Otra elección de la que terminaría arrepintiéndose amargamente. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de su astuto consejero por persuadirlo de que la paz era el único camino para evitar el Ragnarok. Odín nunca abandonó su obsesión con Jotunheim. El sabor de la magia mal lo llevó a nuevas formas de experimentación. Y a nuevos niveles de depravación. Pobre serpiente. Ah, claro. No es por aquí. ¿Plata? ¡Plata! Eso... Para nuestra nueva armadura que ya está... Está calientita en el horno. Está a portas de descansar. Solamente nos falta el abra serpiente. Pero la plata ya está ahí. Ya está en una cancilla con el nombre de armadura. Armadura Hatz le vamos a poner. Porque se va bien a la venta. Una armadura Hatz. 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 Así por lo único. Hatz. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, 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 no. Ya está, sí, sí. Y ya está, no, no, no. Ay que gritón La bestia peligrosa, la derrotaremos juntos